Bravo, bravo. Borracho, así me dicen, cuando paso por tu vereda. Mas no se atreve a ver mis ojos, que llorando están por tu olvido. Mas no se atreve a ver mis ojos, que llorando están por tu olvido. De mi amargura, tú eres la culpable, que me has engañado, que me has hecho daño. Por eso bebo con tu cariño, aunque griten que soy un triste borracho. Por eso chupo con tu cariño, aunque griten que soy un triste borracho. Borracho, así me dicen, cuando paso por tu vereda. Mas no se atreve a ver mis ojos, que llorando están por tu olvido. Mas no se atreve a ver mis ojos, que llorando están por tu olvido. Por eso chupo con tu cariño, aunque griten que soy un triste borracho. Por eso chupo con tu cariño, aunque griten que soy un triste borracho. ¡BORRACHO! Dedicado a Escuña, que está abajo. Es Escuña. Dedicado a mi cliente Escuña. Bueno, ¿qué tal tú? Dedicado. Dedicado a nuestro querido amigo. Madaloberto Escuña. Escuña, ¿no? Madaloberto Escuña. Con mucho gusto para ti, hermano. Gracias. Para las calles, del barrio latino, se ve día y noche, borracho pasar. Un cantante, que en tiempos pensados, uno no volvió a su caneta. Hoy a viejo, borracho y vencido, no es más que la burla de aquel brevado. Pobre bar, donde vio los ríos, conozco la historia de todo lo que está. Una tarde, en un gran cabaret, el gran cantante, hacía su debut. A media luz, a media luz, estaba el rey de Seguro, encostado, muy elegante, pero al cantar su última canción, Alguien le dio un telegrama, en él decía, hijo de mi alma, ven pronto a verme, que estoy en cama. Pero a llegar, pero a llegar, ya era muy tarde, la pobre anciana, había muerto. Por las calles, por las calles, del barrio latino, se ve día y noche, borracho pasar. Un cantante, que al perder su vieja, juró no volver, mas nunca cantar. Un cantante, que al perder su vieja, juró no volver, mas nunca cantar.